¿Qué dice el capítulo económico de la Constitución y por qué necesitamos cambiarlo? Frente a ello es importante decir que hay un elemento de la Constitución en nuestro capítulo económico que no se encuentra en ninguna Constitución del mundo, ni siquiera de América Latina, que es el rol subsidiario del Estado. En el artículo 60 de la Constitución del 93, se estipula que el Estado solo puede participar de algún sector económico si es que el sector privado no quiere participar de él. Es decir, el sector privado subordina al sector público y de alguna manera le impide participar de la economía incluso en sectores estratégicos como la gestión de nuestros recursos naturales. Incluso en la Convención Constituyente con mayoría fujimorista fue difícil aprobar este artículo. La discusión se llevó al Acuerdo Nacional y ahí se citó a la CONFIEP y se le instó a no aprovecharse desmedidamente de este beneficio que se le había otorgado en desmedro de los trabajadores y de los ciudadanos consumidores. Este artículo 60, además de generar la privatización de muchas empresas públicas de forma bastante irregular y de dificultar, por ejemplo, la participación de CEDAPAL o del Banco de la Nación para poder proveer servicios a los ciudadanos, también ha generado dos grandes problemas como, por ejemplo, la masificación del gas natural. Desde el 2006 hasta este momento, muchos hogares peruanos, sobre todo en el sur del país, no han podido tener acceso a gas natural. ¿Por qué? Porque desde la lógica de la subsidiariedad del Estado, ha sido el sector privado quien ha tenido la posibilidad preferente de participar. Han habido muchos concursos, han ganado licitaciones algunas empresas privadas, que luego abandonaron el proyecto, no permitiendo que el sector público participe y pueda liderar de forma efectiva la masificación del gas a través de una empresa pública. Actualmente tenemos una gran crisis en relación a los fertilizantes, que afecta y perjudica a los agricultores y que afecta también y pone en riesgo nuestra capacidad de tener alimentos a precios justos. Pero nosotros, a pesar de que importamos fertilizantes, contamos con los recursos para poder producirlos. Los olfatos de Bayobar son un recurso con el cual contamos los peruanos y que en la lógica de la subsidiariedad se concesionó al sector privado a una empresa brasilera y esta empresa decidió exportar nuestro recurso sin otorgarle ningún valor agregado al Perú. Son ellos quienes lo procesan y quienes luego nos venden a nosotros nuestro propio recurso con un valor agregado a un precio mucho más alto. Que el Estado participe estratégicamente en la economía no es una cosa novedosa ni es una cosa que no pasa en otros países del mundo. Si vemos un poco en la región, vemos por ejemplo a nuestros vecinos en Chile, a través de toda su historia ellos siguen manteniendo a una empresa pública que es Codelco y que se ha convertido en la empresa más grande de cobre del mundo. Año a año, Codelco le otorga al Estado chileno millones en utilidades. Por ejemplo, si convertimos a soles, el año pasado Codelco le otorgó 28 mil millones de soles en utilidades. Que es, por ejemplo, todo lo que invierte el sector público peruano en la función salud anualmente. Otro ejemplo de ello es Colombia. La empresa que lleva gas natural a nuestros hogares en Lima, por ejemplo, es la empresa Cálida, que es una empresa pública colombiana que incluso ahora ha superado las fronteras de Colombia y participa en otros países de la región de América Latina. En Europa, en Estados Unidos, el sector público participa en sectores estratégicos como la energía, el transporte. Estados Unidos, por ejemplo, invierte capitales iniciales en sectores como la tecnología, ha invertido en Apple, ha invertido en Google. Entonces existen figuras públicas y figuras mixtas en las cuales el sector público decide participar estratégicamente para garantizar su soberanía nacional. Evidentemente, la actividad del Estado debe realizarse con mucha responsabilidad. Hay sectores en los cuales no tiene sentido que el Estado participe. Por ejemplo, no tendría sentido tener una empresa pública de golosinas. Pero sí, es importante garantizar una participación en sectores claves y estratégicos como, por ejemplo, el agua y la energía. Yo soy Katrina Izaguirre, economista, y esta fue la parte 1 de analizar juntos qué cambios deberían haber en una nueva constitución. Espera pronto la parte 2.